lo graficaremos para ello aplicaremos la tabulación así que primero cuando x igual a 0 cuánto vale y si x es 0 y sería 0 ya está ahora otro número cualquiera por ejemplo el 1 si x es 1 cuánto vale y si x es 1 y sería ese 1 y listo suficiente ahora 0,0 siempre se ubica por acá en el origen de coordenadas ahora 1,1 o sea cuando x es 1 y 1 x 1 por acá donde no están los positivos y 1 también positivo donde están los positivos ahora en esa dirección de este 1 y de este 1 también sería por acá y ahora solamente tenemos que juntarlos con una recta así y este sería su gráfico